Hola que tal amigos del periódico Novedades Acapulco, nos encontramos aquí justamente a la altura del Asta Bandera donde jóvenes estudiantes se encuentran bloqueando la arteria sobre este punto ya hay reclamos por parte de automovilistas y de algunos ciudadanos que vienen caminando por la zona donde les reclaman que existen otras formas de hacer sus reclamos, no bloqueando ya hubo gritos y algunos insultos de un transeúnte a estos manifestantes y pues ellos lo que están pidiendo es que se les dé atención a sus problemáticas ellos comentan que se pretende quedar con el dinero de la beca social así que en un momento más vamos a platicar con ellos mientras tanto desde ya un lapso de 40 minutos se encuentran sobre esta zona y pues esperan, esperan respuesta pronta a sus peticiones mientras tanto los automovilistas que se encuentran aquí pues ya hay molestia por parte de algunos ya algunos han bajado, han venido a enfrentarse con los estudiantes pero pues mientras tanto esto se mantiene así así como usted ve el tráfico sobre este punto la avenida Cuauhtémoc se encuentra igual hay mucho tráfico debido a que los agentes viales están buscando la forma de desahogar la arteria para que puedan avanzar los vehículos algunos ciudadanos mejor optan por bajarse del vehículo y empezar a caminar hacia su destino mientras tanto así están los estudiantes es un bloqueo total por parte de los estudiantes en las pancartas se dicen cosas como gobierno corrupto, paga la beca solicitamos la intervención del licenciado Héctor Astudio Flores comentan que hay un desvío de recursos de los estudiantes y exigen que se pague la beca a estos estudiantes hace un momento se había abierto el carril de esta parte que va del Zócalo a la base para que pudieran avanzar los vehículos pero solamente fue por un lapso de 5 minutos y volvieron a cerrar este lugar las cosas se mantienen así hay molestia como les digo por parte de algunos ciudadanos que vienen en sus vehículos si usted se fija optan por avanzar, les dejan espacios este conductor que trae ese vehículo blanco hace un momento se hizo de palabras con los estudiantes y pues la situación se tensó un poco por parte de este manifestante por parte de este transportista y los manifestantes el bloqueo se mantiene si usted va a circular o viene circulando sobre esta zona hay un bloqueo total por parte de estudiantes a la altura de esta bandera así que procure tomar vías alternas y manténgase informado a través de nuestras plataformas digitales en Novedades, Acapulco hasta aquí vamos a dejar la transmisión vamos a mantenerlo informado con lo que sucede en este bloqueo eso es lo que está sucediendo en este momento en el puerto de Acapulco aquí justamente en el hasta bandera por parte de estudiantes que están pidiendo que se les paguen sus becas